Mantener de vista los signos vitales con una aplicación de iPhone, la llegada de las motos eléctricas e interactuar en Twitter a través de video, aquí en nuestra sección de tecnología con Ricardo Guzmán. Buenas tardes y bienvenidos a la sección de tecnología. Saber de manera instantánea datos referentes a su estado de salud o incluso cómo ubicarnos dentro de la ciudad es algo que hoy podemos hacer con dos aplicaciones que tienen iPhone, iPod Touch y iPad. El Withings Blood Pressure es una aplicación que le permite mantener de vista los signos vitales. Con esta herramienta usted puede medir y hacerle seguimiento a su tensión arterial con la visualización del proceso de medición, números de la presión arterial, sistólica y diastólica. Lo único que necesita para hacerlo es instalar la aplicación en el iPhone, colocarse la banda medidora conectada al iPhone, tocar la pantalla del celular y obtendrá una medición de presión que podrá registrar y hacerle seguimiento diario. Nearest Wiki es una aplicación que usa la cámara, la brújula y el GPS para mostrarnos información a través de Wikipedia de sitios de interés cercanos, indicándonos la dirección, orientación y la distancia. Lo único que necesita hacer es abrir la aplicación y mirar a través de la cámara. La tecnología nos permite ahora ahorrar y cuidar del medio ambiente. Las nuevas motos eléctricas nos permiten hacerlo. Hoy es posible reemplazar el uso de la gasolina por recargas eléctricas como factor que permita transportarnos. Las motos eléctricas, una buena herramienta para el ahorro y el cuidado del medio ambiente, llegan para facilitarnos el transporte con tan solo recargarlas de 4 a 8 horas. La carga de las baterías se realiza a través de un cargador que se lleva en el interior del cofre y se conecta a una toma de corriente normal. Cuando estas han terminado su recarga, el cargador se desconecta automáticamente. Es súper económico la persona que no tiene que gastar en aceite, no tiene que gastar en mantenimiento, no tiene que gastar en gasolina. Además, las motos eléctricas no necesitan de ningún mantenimiento. Lo único que usted deberá hacer será revisar periódicamente el estado de las ruedas y frenos. Interactuar con sus seguidores a través de Twitter es posible hacerlo con TweetCam. Aquí en tecnología le mostramos los pasos para que usted lo pueda hacer. TweetCam es un servicio que nos permite conocer nuestras transmisiones de video en vivo. Para usarlo es muy sencillo. Debemos contar con una webcam y una cuenta en Twitter. Ingresamos a la página www.tweetcam.com para transmitir un video. Primero conecte su webcam, luego inicie sesión con su cuenta de Twitter y por último presione el botón de Broadcast Now. El video completo luego quedará almacenado en TweetCam para que otras personas puedan verlo después. También nos dan el código necesario para pegar el video en nuestro Twitter u otra red social. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Noticiero 90 Minutos, en nuestro Twitter como arrobanoti90minutos, en YouTube y la página delpaís.com.co. Nos esperamos la próxima semana con más tecnología aquí en 90 Minutos.